Alfredo López Te quiero regalar, y tengo el presentimiento, que no lo vas a apreciar, si no lo has de valorar, yo no sabía convencerte, solo desear buena suerte, a quien no me supo amar Si no quieres mujer, seguir conmigo, mira que no te obligo, mujer piénsalo bien Si no quieres mujer, seguir conmigo, mira que no te obligo, mujer piénsalo bien Piénsalo bien, si me amaste tanto, que esta despedida no te cause llanto Piénsalo bien, si me amaste tanto, que esta despedida no te cause llanto Piénsalo bien, si me amaste tanto, que esta despedida no te cause llanto Y con ustedes, el mejor del mundo, Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien ¡Hulambe! ¡Antonio Álvarez Romeo y Jesuelto Marulenta! ¡Los tresos de Valle del Parque! ¡Viene ese sabor! ¡Viene ese sabor! ¡Valle del Parque! Cuando yo te quiero hablar Ya me tiene la respuesta Pa' mis cosas cuestionar Y lo que vas a lograr Hará que un día te arrepientas Y al final te darás cuenta Que yo si te supe amar Si no quieres mujer seguir conmigo Mira que no te obligo mujer piénsalo bien Si no quieres mujer seguir conmigo Mira que no te obligo mujer piénsalo bien Piénsalo bien Si me amaste tanto que esta despedida No te cause llanto Piénsalo bien Si me amaste tanto que esta despedida No te cause llanto